Venimos a imponer champeta y vamos a cantar champeta y esto dice así Acabe con ese momento, yo no puedo regalarte joyas ni dinero Pero si tengo amor, 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 el bueno Ay, no puedo regalarte la luna, pero si te hago sentir en ella No puedo regalarte para Salomé ¿Cómo dice? Aquí Y besame No tiene temas Y besame Que tanto a pensar Si quieres que refugiaras Caminando por las calles Y no dejo de pensar en ti amor Te entrego mi humilde corazón Y que me leo es que me leo Un tesoro Y si no me falla la razón Yo a ti nunca dejaré de más que siempre por siempre te haré A tu lado No puedo regalarte joyas ni dinero Pero si tengo un amor, amor Amor, amor del bueno No puedo regalarte la luna, pero si te hago sentir en ella No puedo regalarte una estrella porque ya eres una de ellas Y besame No te detengas Y de ese no, que tanto pensas, si me te refugiar. Oye, se me suele el peluque, ¿cómo fue? ¿Qué? No te preocupes, ya que estoy yo. Que triste, ay, yo quiero ser, que sé que te tocan, te vuelven loca. Dame un cua, un cariñito, que en ese momento llegue infinito. Que triste, ay, yo quiero ser, que sé que te tocan, te vuelven loca. Dame un besito, un cariñito, que en ese momento llegue infinito. Bésame, no te detengo, no te detengo, y bésame. Y de ese no, que tanto pensas, si me te refugiará. Oye, y se repite el peluque, ¿cómo fue? Yo quiero ser, que sé que te tocan, te vuelven loca. Pero dame un besito, con cariñito, que en ese momento llegue infinito. Bésame, no te detengo, y bésame, que tanto pensas, si me, si me te refugiará. Y bésame despacio, ya lo compasó. Bésame, con tu ternura, con tu corazón. Bésame, como nunca antes lo habías hecho. No dejes que la fantasía acabe con ese momento. Yo no puedo regalarte joyas ni dinero. Pero si te, no me mueres, por amor, por amor, por amor, por el pelo. No puedo regalarte lo de una. Pero si te, no me mueres, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. No puedo regalarte una estrella, porque ya eres una bella. Bésame, no te detengan. Y dame un besito, con cariñito, que en ese momento llegue infinito. Y que no sé, no sé, no sé que te toca y te vuelve loca. Y dame un besito, con cariñito, que en ese momento llegue infinito. Bésame. Ya gracias a todos los presentes. Como ya.